una plática muy natural con jerry velásquez sientes que te estás hundiendo en un hoyo es dejar de escarbar trabajo mucho estudio mucho y en un momento le dije que tiene el digo no tiene ni un carro ni una casa nunca hizo nada y me acuerdo que en un momento en frustración para qué o sea para qué me quiere inculcar esa miseria si me entiende iglesia no te da nada dios no te da nada y me acuerdo que me dijo bien claro dice yo tengo lo que necesito y todos tus logros son mis logros todo lo que tú haces es mi logro yo trabajé para que tú ustedes no estás yo hice esto para que ustedes tengan lo que tienen ahora yo que si eres un súper músico y te quiero traer aquí porque eres un súper virtuoso pero no tienes un corazón de siervo y eres una persona altiva como un poquito de los músicos cristianos no muchos pero por ahí y hicimos una onda bien chila y la grabamos toda estamos editando vídeo audio vamos a sacar todo para que esté disponible por pues por todos lados no del spotify el vídeo en youtube lo vamos a lanzar es más vamos a dar primicia que estamos aquí gente drogadicta nos ha llegado loco con bajo tus alas me pongo bien loco en esta participación que fue la última del evento bien empezó a llover y yo dije esto va a salir la gente corriendo no se quedaron ahí todos y la única dejar de buscar alternativas la alternativa es dios es jesús punto no te hagas loco no andes buscando que hay gente que busca las drogas hay gente que busca en la iglesia pero sin buscar una relación con dios a no es que hubiera la iglesia para ponerme bien y sentirme bien y cuando voy ahí sí loco pero no estás buscando a dios estás buscando lo que el sentimiento que te da de tumba de culpabilidad hola familia qué tal cómo están qué gusto saludarles el día de hoy estamos con un invitado muy muy especial él es el famosísimo el rockstar ahí nomás el grandísimo ándele bueno nuestro productor así dice ah bueno el famoso y bien buena onda pepe lópez hola hola cómo andamos bien qué gusto primero que nada quiero hacer hincapié en escucho mi voz aquí bien como que bien así como raúl garcía ni como de hombre sí así que ojalá que suene así cuando saquen la edición a él les encargo qué bueno pues me da mucho gusto ayer pasó algo muy especial aparte de conocerte pues hiciste sonar la ciudad de méxico eso qué tal no no genial pues ya traíamos un chorro de ganas de de hacer un buen evento en ciudad de méxico hemos estado por acá bastantes veces en ciertas actividades pero no recuerdo un concierto como tal un evento como tal en el cual podamos compartir con la gente de ciudad de méxico nuestro trabajo así que sí sí fue definitivamente especial no solamente por la cantidad de gente que admiramos que fue parte de ese evento pero pero como digo porque pudimos compartir un chorro con un montón de gente que que estaba ahí esperándonos con con ganas de de ser parte de 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 lo que de lo que hacemos y sí fue muy muy especial todavía estamos muy muy emocionados de lo que vivimos por acá en la ciudad de méxico el día de ayer que bueno pues la verdad es que este muchos temas muy interesantes que platicar contigo no muy casual también y yo creo que de parte de ellos la forma en que la que nos conocimos enlaces con conectes temas pero bueno ya nos conocemos cómo es pepe lópez van cómo es pepe lópez dónde empezamos cómo somos en general si bien chidos somos del norte no no somos gente bien relajada o sea sin espiritual espiritualizar mucho no mi español está creciendo sin espiritualizar mucho el rollo somos gente que nos gusta pasarla bien no pasarla bien disfrutar cada momento vivir el día a día a disfrutar las oportunidades que dios nos dan como dije en cada momento como si fuera el último cada concierto como si fuera el último somos somos gente súper sencilla que lo único que nos gusta es tratar de hacer el llamado no cumplir con el llamado que sentimos de parte de dios y y nada eso disfrutar el día y el día a día y vivir bajo o hacer lo que creemos que dios quiere que que hagamos están cumpliendo 10 años sí cómo empezó eso amigo bueno no esa es una historia bien bien este bien extraña porque porque yo soy hijo de pastores toda la vida he estado involucrado en la música desde los seis años tocaba guitarra con mi papá en la iglesia estaba involucrado siempre en todo lo que es alabanza adoración por ahí en mi adolescencia empecé a escribir este cositas así sencillas no tengo nada no recuerdo nada serio que diga yo me quedé con esto pero siempre soñé no desde muy chamaco el servir a dios a través del ministerio de la música crecimos en una onda súper humilde sin mucho acceso a cosas como una guitarra eléctrica bueno electricidad para empezar no teníamos ni electricidad pero sí este el punto es que para para cuando pepe lópez band comenzó yo estaba en una posición en la que ya había escrito no sé trescientas quinientos temas así una locura de temas grabado producido aprendí a producir y a grabar mi propio rollo y me grabé unas doscientas canciones si no es que más tengo así como discos así un puño de cd's que están ahí tirados no con un montón de sesiones de diferentes canciones trabajé 14 años yo solo antes de pepe lópez band produciendo y de repente en el proceso hay una persona que escuchaba o que grababa o que tocaba conmigo todo el tiempo porque Efraín Flores se llama un saludo para Efraín Flores y él este me tenía un chorro de fe ese muchacho siempre me echaba muchas porras no yo no nunca fui un músico él era un músico prodigioso yo no y él lo invitaban a tocar todo el tiempo y Efra vamos a tocar aquí que allá entonces él decía yo voy pero si dejan que pepe toque de perdida dos canciones en la batería si no no voy así me tenía de entonces la gente me miraba así como que va a tocar el pepe para que toque el Efra si no no viene pero esos son los cuates así son así los de verdad los que ven el potencial en ti y en vez de hacerte sentir menos o cohibirte te impulsan te empujan te echan exacto y ese era Efraín Flores el caso es que escribí por ahí uno de los temas que de esos tantos temas que escribimos y grabamos porque reitero él me ayudaba con el bajo y unas cosas y este hombre mandó una canción a una radio local porque el pastor era muy amigo de nosotros de la iglesia y le dijo ay pastor ponga esta canción en la radio escúchela si le gusta la pone la es de Pepe y bueno sorpresa yo no cantaba ni enfrente de mi esposa brodera así de miedoso era tenía un pavor de cantar el cantante siempre fue mi hermano en casa yo soy el músico mi hermano es el cantante y me da mucha vergüenza cantar por el estilo de voz mío no es marcos fui hermano gloria a dios me entiendes entonces para mí me da mucha vergüenza cantar y a veces cantaba y yo miraba a la gente la cara así como y este qué o sea qué onda entonces me sentía así como muy extraño el punto es que el tema explotó y era cómo te amo el tema de cómo te amo pegó pero bien duro y me habló el pastor y me dice Pepe fíjate que me hablan a la radio todos los días cada rato y yo contesto ya estoy tan así que ya sepa que me hablan y yo contesto digo quieres escuchar cómo te amo y así por favor ok nadie habla la radio ya dicen ya no hablan pero ahora hablan todos los días y todo el tiempo para pedir tu canción y yo cuál canción soy ni siquiera sabía que tenía una canción en la radio y se no habla de cómo te amo me la mandó Frank yo me acuerdo que me puse así como tieso pálido un miedo una primero que nada la el cómo le dicen cuando te meten el cuchillazo en la espalda así como que la traición no o sea qué onda qué le pasa a Frank cómo manda un me enojé con él tuvimos problemas yo estaba bravo no no podía creer que había pasado eso pero fíjate el punto aquí o a donde quiero ir con esto es que de todo ese rollo nos llega nuestra primera invitación y nos hablan de un evento que se llama explosión kansas vivimos en el estado de kansas en eeuu y me dice pepe viene tercer cielo y queremos que abras y cantes unos temas y que cantes como te amo ahí porque está sonando bien duro y yo así como que no canto en frente de mi esposa quieren que cante en frente creo que habían como dos mil personas en ese evento no canto frente de mi esposa ahí el caso es que me convencieron subí con Efraín Flores por ahí está el vídeo en youtube si lo quieren buscar de cuando cante mi primer evento no tenía ni barba tenía una barbita así chiquita así unas polacas así estilo vicente fernández hasta acá así y tenía pelo así un pelito así y hace 10 años exactamente 10 años de eso que bueno que me dijiste así como el tuyo sin pelitos si el pelito así bien bien acomodadito no no estaba tan chilo ya estaba así como la gasolina cada vez más cara pero pero sí así así empezamos y empezamos ahí y sabes que cambió todo el momento en el que yo canté porque canté como dos temas y luego canté como te amo con la guitarra acústica no sé si ni siquiera llevé secuencia ni nada porque no yo no llevé banda nomás yo y Efraín Flores en la guitarra acústica para que se le quite por haber hecho que yo estuviera ahí y cantamos como te amo así nomás y escuchar a toda la gente cantando el tema y eso es el sueño de cualquier cantautor no escuchar a una multitud coreando uno de tus temas y no sé eso hizo algo en mí en mi corazón en mi espíritu y me hizo como que creer un poquito en el llamado no en la en lo que Dios había depositado en mí y fue igual empezamos a trabajar pero fue mucho tiempo para llegar a a de verdad sentirme como que Dios tenía algo especial conmigo incluso hasta la fecha no a veces uno dice chale o sea porque la gente me quiere que cante o sea yo me escucho hasta yo mismo y digo yo no me escuchaba porque la gente piensa que y ayer no me acuerdo si estaba hablando con con Emanuel o con alguien ahí en el evento que tuvimos y decía uno a veces se queda a veces se siente tan o tan tan chiquito en medio especialmente en medio de tanta gente como la que vi ayer yo qué estoy haciendo aquí no pero así son las cosas de Dios y le decía a los muchachos mientras la gente siga diciendo que que quieren escucharnos y mientras Dios siga abriendo puertas pues nosotros le damos y yo creo que cada vez sigue como más interés el tema de Pepe López hicimos ahí una encuesta de las varias bandas que vengan al evento y ganaron ándele qué ganamos la oportunidad la oportunidad no no si la gente le está llamando la atención fue bien fue bien bien especial para nosotros ver el respaldo no de la gente incluso yo bueno no sé hablando un poquito del evento de ayer de reitero no la gente que me conoce lo sabe Raúl Garciani es como que mi master voice no yo los no escuchaba tanto y empecé a trabajar o modificar mucho mi voz pensando en Raúl Garciani porque me gustaba un chorro su timbre y su rollo el caso es que aunque es uno de mis mejores amigos yo lo escuchaba incluso le escribí le escribí ahora y le digo eso no importa cuántas veces te escuche siempre que te veo en un escenario o sea me huele a la cabeza como si fuera la primera vez o sea te admiro tanto te aprecio tanto tiene un rollo ahí no el caso es que ayer no me gusta salir cuando alguien estaba cantando o algo porque tú sabes la gente luego se distrae lo hay gente que quiere una foto y yo digo me da mucho rollo de vergüenza pero no me pude contener yo que empezó a cantar enamorado de ti ya dije voy a ir a un poquito me salí y empezó la gente a llegar por favor bebe y yo así como que a manchorro de vergüenza pero también me da más vergüenza decirles que no así que bueno me volteé con dos tres ahí le decía no se vayan a ir por favor no si nosotros venimos a verte a ti puras de esas entonces se siente muy especial acabamos nuestra participación y nuestra participación que fue la última del evento bien empezó a llover yo dije esto va a salir la gente corriendo se quedaron ahí todos y yo estaba así como impresionado nos quedamos a atender a la gente después del evento y todos se la sabían y todos se la sabían y andaba unos muchachos con nosotros por ahí este de invitados y estaban impresionados todos estaban coreando le digo son las cosas que ascendió y volvemos a lo mismo ves de estar en mi cuarto 14 años produciendo escribiendo en intimidad con dios entre dios y yo cómo escribir las canciones no yo no dios yo estoy con mi guitarra y empiezo a escribir y me da una letra y luego la leo y luego en la torre yo bueno gracias dios no genial y todo eso esa intimidad todo ese tiempo todo ese rollo genera lo que lo que está pasando o sea dios tiene el control de todo y dios está manejando todo y nosotros nos subimos nomás al carrito y a donde nos lleve no felices y cómo es tu experiencia con dios te pregunto porque las letras son como muy muy llegadoras así muy muy como que describen mucho tu relación sí o tu experiencia con dios al menos en mí en mi intención o mi intención o la intención de mi corazón y de mi trabajo siempre es conectar a la gente con dios o sea que de alguna manera el tema sea tan íntimo que lo pueda sentir tuyo tan natural tan real tan cotidiano tan simple pero a la misma vez tan profundo de que tú tienes que escuchar como dos veces y decir algo como que es que está pasando aquí o qué es lo que están escribiendo que te que te revuelva algo por dentro ver si a fin de cuentas te conecte con dios nos encanta ver gente que iba a la iglesia y que dejó de ir y que llega a través de nuestra música nos encanta ver gente que sabes que yo no sabía nos llega todo el tiempo los comentarios en youtube nuestros vídeos no sabía que había música cristiana que así o sea yo no escucho yo no escucho música cristiana pero esta onda estaba en chila gente drogadicta nos ha llegado loco con bajo tus alas me pongo bien loco y después se conviene si me entiendes cosas así como que no 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 entiende la o no ve quizás lo que dios hace con tu trabajo pero luego llega la gente y te da como que un recordatorio o sea estás estás haciendo algo bien y tus amigos qué tal mis amigos lo que pasa que este vemos que se llevan bien si no no tengo tengo como que son hermanitos los tres los cuatro los cuatro nada así con la banda nos lo pasamos chido siempre este somos una familia no y es bien es bien chilo porque no no más chilo es de school no para los que bien chido este porque nosotros fuimos amigos antes de ser compañeros de trabajo o formar el ministerio o reafirmar el ministerio qué sé yo consolidarnos como ministerio éramos bien compas este samu viene siendo amigo ya de algunos años y luego él es muy amigo de javi y mete a javi cuando estamos buscando un este baterista y después necesitamos un bajista y llega este dani que es el maestro fue maestro de javi que es súper amigo de los dos entonces ellos se conocen de toda la vida yo soy ahí el el infiltrado pero como la banda se llama pepe lópez van pues no me tienen que aguantar si no me hubieran corrido yo creo pero nos lo pasamos bien chido estamos bien compasas las esposas los tres los dos a los cuatro casados y todo y súper amigas las cuatro también entonces es muy especial todos los otros músicos que había tenido mi esposa no quería ninguno a ninguno no no es cierto a dos nomás ya saben quiénes son este no pero bien chilo nos la llevamos bien chilo y siempre nos la hemos llevado chilo pero yo siento que tenemos algo especial de verdad con con estos morros que se ve la conexión y es importante que si pasas mucho tiempo viajando en una ciudad que se lleven bien yo siempre le digo a la raza neta o sea no porque ellos no toquen mucho porque tocan mucho pero yo prefiero un músico que quizás no sea el mejor pero con el que me lleve bien chilo porque vamos a tocar dos horas en un día y lo vamos a compartir 22 porque estamos viajando juntos estamos comiendo juntos estamos durmiendo juntos o sea estamos compartiendo tanto tiempo juntos que si eres un súper músico y te quiero traer aquí porque eres un súper virtuoso pero no tienes un corazón de siervo y eres una persona altiva como un poquito de los músicos cristianos no muchos pero vamos por ahí o sea no prefiero mejor alguien me entiendes reitero no es que mis muchachos no sean buenos porque son muy buenos pero por ahí va la cosa está más chilo así tranquilito con gente con corazón como dije para servir que gente que no más anda ahí para los aplausos y sintiéndose como que nada es que es bien difícil encontrar gente que bueno creo que tú puedes amar pero el que te amen es diferente sí profundo pero sí es cierto y a veces recibimos tal vez el afecto de una manera en la que no esperamos y nos sentimos hasta hasta como que traicionados es un es un rollo es un complicado pero cuando encuentras una amistad así es especial y hay que hay que cuidarlo no no nomás tienes que buscar amigos que te sirvan no que sean fieles sino que tú ser un amigo así nos preocupamos exacto nos preocupamos porque nada que aquí pero tú que hay que empezar de por uno sí yo creo que es importante este tema no solamente como músico sino en lo personal como familia tener gente que te ame y gente a quien puedas amar como decíamos hace rato gente que te impulsa que te empuje o sea por ahí decía algo en alguien no me invites a tomar o que a las fiestas o que invítame a emprender algo o invítame a abrir un negocio invítame a abrir un grupo de oración o sea algo que edifique que dé frutos que crezca que me genere algo positivo un ingreso o sea y esa es la clase de gente que que sirve que sirve pepe para quién es tu música para quién si jóvenes adultos gente de iglesia gente fuera de la iglesia para quién es tu no no hay una en ese aspecto no hay una intención súper real o sea te explico pepe lópez band y bueno yo creo que ustedes que han estado hemos estado compartiendo este fin de semana pueden ver el impacto que tiene tanto con los niños como con los adultos y es muy difícil querer decir vamos a enfocarnos en esto porque sentiríamos que estamos traicionando a traicionando a los demás porque de verdad que por ejemplo estuvimos en una iglesia aquí en Ciudad de México y yo llegué y miré mucha gente grande viste yo decía en la torre se va a ir toda esta gente después del culto porque se quedaron todos y todos estarían hasta brincando entonces nos pasa todo el tiempo me acuerdo mucho no se me hizo bien especial para mí porque terminamos un evento hace unos años y íbamos saliendo del evento llegó una ancianita si no tenía 80 años no tenía nada o sea bien ancianita y caminaba así jorabadita y llega y estaba hasta la gente tomando fotos y hizo fila para hacer fotos yo la miré y decía paren paren o sea por favor dejen que pase tráiganme a la señora para ahí ya viene la señora y llegó entonces yo le dije y su teléfono para 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 la foto no me dice no tengo teléfono y yo así como que y ahora pues entonces nos tomamos una con mi celular y luego se la paso para su instagram no y como manera de no sé qué hacer me dice no dice yo nomás venía a bendecirte y me agarra la mano me la suelta ok yo pues bueno y ya me suelta la mano y me deja un billetito en la mano y ya se va bien contenta y me dijo cosas bonitas ahí en el que Dios te bendiga y que me encanta todo ok y me acuerdo que eran 100 pesitos pero dije o sea valía oro o sea fue muy especial porque digo la ancianita estaba haciendo su fileta todo y ni siquiera quería foto quería bendecirme entonces te digo así como los niños pueden ver ustedes que tienen sus niñas aquí que son así como que el club de fans de aquí de la Ciudad de México este es impresionante eso o sea desde los más niños hasta la gente anciana nos apoyan y bueno ponemos el respaldo de Dios no siempre lo vamos a acreditar a la gracia que Dios ha depositado en nosotros pero es bien especial no hay una intención ahora si hablamos de una intención así como que algo espiritual si nos encanta mucho ese es complicado va porque nos encanta conectar a la gente con Dios reitero gente que no va a la iglesia gente que está fuera de la iglesia este lógico que nuestra música por lo regular no es como que vamos a adorar al Señor y vamos a cantar el nuevo tema o sea no eso se lo dejamos a mí al San Marco se lo dejamos a nuestro rollo es más para la gente que como digo que tal vez va a escuchar y va a decir vale o sea no 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 voy a ir a una iglesia nunca hasta que escuche Pepe López Pant a veces como una especie de alcance es una onda como para el perdido para la gente fuera de la iglesia pero reitero a fin de cuentas es súper cristocéntrica o sea todo es dedicado por inspirado por Dios o sea no hay no hay confusión aunque hay veces que me dicen me gustaría que dijeras a quién o así o allá bueno pues a mí me gustaría tener un millón de dólares brother pero o sea es lo que cada quien tiene como que un área en la que tenemos que trabajar no y yo no le puedo decir al doctor que me gustaría que sembrar a las manzanas para que o sea cada quien tenemos un exacto entonces el de nosotros a fin de cuentas volvemos a lo mismo conectar y reconectar al perdido con Dios que canción amigo es la que más te mueve digo son tus bebés son tus canciones pero debe haber una canción que signifique algo muy especial no es bueno hoy ya tengo una nueva que ya no voy a cantar nunca que me desbarató ahora como ustedes pudieron ver pero siempre ha sido bajo tus alas es muy especial por lo que ha generado en la gente pero yo en lo personal nunca imaginé es una un tema que es conecta conmigo y me hace sentir muy muy especial no muy querido muy amado muy protegido porque habla prácticamente de la oveja perdida no y en la biblia hay dos historias de como que de la oveja perdida no estamos hablando la parábola de del hijo pródigo es una y la oveja perdida y son dos cosas diferentes al menos en mi cabeza el hijo pródigo es el que sabes que yo quiero todo mi rollo quiero hacer lo que se me dé la gana y me voy porque yo quiero y la oveja perdida la perdida porque sabes que estoy distraído no sé qué pasó no me di cuenta no quiero estar lejos de casa no quiero estar lejos de Dios pero me perdí o sea algo pasó me confundí y estoy aquí yo me encontraba en esa situación muchas veces y y es muy profunda no porque habla de del pastor yendo dejando todo en casa a las 99 decía el corito antiguo dejó todas para ir a buscarme entonces es como que algo súper lindo y siempre que la cantamos de verdad que es muy especial y reitero me hace sentir muy íntima y muy como conectado con la letra así que yo creo que ese tema es el que más disfruto junto con loco sentimiento también este tema me gusta un montón sí pero yo creo que todas las canciones no solamente te identificas tú sino nos haces como recordar esas partes en donde le decimos adiós no aquí quiero estar pues volvemos a lo mismo o sea todos tenemos una necesidad masiva no de sentirnos protegidos de sentir que hay algo más fuerte que nosotros que hasta cierto punto que como que tiene el poder de controlarnos o de hacernos sentir mejor o como que necesitamos de algo más para ser felices algo más fuerte que nosotros hasta el ateo por más que diga que no necesita algo o sea históricamente todo el mundo ha buscado siempre algo que te haga sentir mejor bien exacto entonces definitivamente por ahí va el rollo este no pues está muy buena esa canción sí pues es una de las favoritas yo creo que de todos no nada más de de algunos sino todos los que escuchamos esa esa canción amigo que que le falta a la iglesia de estos tiempos digo la iglesia es muy linda pero siempre hay un tema en donde podemos ver que podemos mejorar sabes sabes qué buena pregunta yo hablaba con los muchachos o no me acuerdo con quién estaba hablando hace unos días pero y se me viene hacia la mente de una yo creo que a la iglesia en sí lo que le falta es amor entre sí misma te explico yo tuve un tiempo en el cual estaba agarrado con la iglesia no con dios según yo pero así con la iglesia que es como el común de mucha gente sí o sea no es que yo amo dios pero no quiero la iglesia por esto por aquello porque la hipocresía o qué sé yo y yo de verdad que que tuve un punto en mi vida en la cual estaba en esa posición y esa es que la iglesia le ha hecho mucho daño a mi papá por ejemplo que que pastoreando vimos unas cosas así muy fuerte mi papá la persona más linda del mundo más más tranquila es un amor y le hicieron una le han hecho toda la vida le han le han hecho un montón de cosas entonces yo llegué al punto de de pelearme con la iglesia y de decir sabes que la iglesia está amar y empezar a tirarle y hablar de ella pero sabes que fue lo que lo que Dios me dijo bien clarito y es lo que hablaba con los muchachos hace día yo creo que ese es el primer problema que tenemos en la iglesia es que Dios me dijo sabes que tú no puedes decir que me amas a mí si no amas bueno yo lo dije bien cruel no pero tú no puedes decir que me amas a mí si no amas a mi vieja así hablamos en sonora no tú no puedes decir que me amas a mí si no amas a mi novia si me entiendes es como si yo tengo un amigo que os como decir Javi y Samu o sea yo no puedo estar hablando de sus mujeres y son mis mejores si me entiendes son las mujeres de mis mejores amigos entonces yo tengo que aprender no solamente a honrarlas a respetarlas amarlas a sentirles como parte de mi familia y buscar la manera de me entiendes porque son son importantes para ellos entonces eso me dijo Dios prácticamente o sea tú no puedes decir que me amas a mí si no amas a mi iglesia entonces por ahí empezó todo o sea como yo estoy hablando o sea estoy hablando mal de la mujer de Dios o sea como me voy a venir yo aquí a dar golpes de pecho decir oh Dios ayúdanos y acá está hablando de su mujer si te me entiendes y si uno profundiza en eso de por ahí empezamos mal todos porque todos la pasamos no es que la gente no es que la iglesia ponte a pensar de quién estás hablando bueno creo que entendemos mucho ese tema pero esta como esta analogía está pero como tiro de gracia para que está acostumbrado a expresarse mal yo hago esa pregunta porque siempre hace falta por ejemplo el tema del amor yo creo que en algunas pláticas o en algunos temas que hemos tocado la mayoría coincide en eso en el tema del amor creo que hay más competencia que amor no no y si nos empezamos a buscar o sea en sí cosas que necesitamos mejorar como iglesia ufa o sea vamos a hacer una lista y un podcast de un puño de horas no pero si es importante eso el amor o sea el amor mirar a la gente con como la miraba Jesús y no estar buscando por un lado y querer impresionar y por otro lado querer como que sobresalir pasando por encima de la gente Jesús nunca haría eso tenemos que aprender a levantarnos volvemos a lo mismo si te das cuenta todo este podcast ha terminado en lo mismo debemos de aprender a levantar al prójimo debemos de aprender a apoyar ayudar alguien decía que la iglesia es el único ejército que pisotea o mata a sus caídos exacto y es bien fuerte eso pero deberíamos de buscar la manera de mejorar todo eso y volvemos al amor o sea todo va a manar ahí ese es el problema número uno al menos que yo veo y ya desde ahí nos ponemos a vuelvo a lo mismo pues si hay un chorro de cosas que tenemos que mejorar hablando ahora nosotros ahora yo hablando como la novia porque a fin de cuentas nosotros somos la iglesia si nos falta nos falta entender un poquito más un montón de cosas si pero bueno yo creo que es importante que hablemos de estos temas normalmente la gente no lo hace o sea más espectáculo y está bien pero también que este podcast sirva para darnos cuenta que hablar de la iglesia o de alguna iglesia es hablar de la novia de si o sea yo creo que igual son dos cosas diferentes no porque o sea una cosa es renegar en contra de o hablar mal de o atacarla exacto o atacarla y ya otra cosa es decir cómo podemos mejorar porque a fin de cuentas estás hablando de la iglesia y a fin de cuentas la iglesia eres tú mismo o sea volvemos a lo mismo es una onda que puedes profundizar para un lado pero tienes que también darte cuenta que a fin de cuentas la iglesia eres tú y la tienes que mejorar tú tal vez habla de una novia sin mancha y bueno limpia pura y bueno por ahí tenemos mucho trabajo que hacer si es que tu música hace eso hace que que voltees a mirar a que la novia siempre tenga esa relación como muy cercana con pues con dios mismo si no lo tratamos reitero eso no de profundizar mucho en el amor si te fijas muchos de nuestros temas terminan con un como te amo o estoy enamorado y la gente a veces dice ah este puro romanticismo dios es amor o sea exacto o sea todo creo que alguien por ahí hablaba del temor no y que del miedo y decía que 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 el amor el temor tenía un montón de palabras no me acuerdo el caso es que te pones a analizar y la palabra amor es la palabra creo que más escrita en la biblia una cosa así entonces dices tú todo mana de ahí o sea volvemos a eso lo que dije ahorita no dios es amor y todo debería emanar ahí o sea todo debería empezar y terminar por ahí por eso nuestros temas hablan mucho de eso si pues te digo somos tus fans es todo ya recibiste tu primer este simi si me regalaron un simi pues tengo 10 años esperando ese momento y lo logramos ya ya de aquí ya lo que surja ya es ganancia creo que por ahí subieron una historia creo que jose subió una historia que decía algo de que no has vivido como era hasta que te dan tu primer simi o algo así así que amigos si ustedes están en el ministerio están ahí no les sigan sigan adelante hasta que les llegue hay gente que se emociona que le llegó un millón de suscriptores en youtube y que no es nada yo quería mi simi y luego estaba barbón estaba personalizado si estaba genial marcaste una década y creo que lo has hecho bien pero todo tiene que crecer y creo y vemos y sentimos que esto va creciendo amigo si no estamos muy emocionados de ver lo que viene no más que nada hoy por hoy de ver lo que está aconteciendo en este momento ver las conexiones ver la gente que dios ha puesto en nuestro camino y seguir soñando la razón número uno por la cual las bandas dejan de ser o los ministerios dejan de existir o de crecer y se pierden son porque no hay una constancia a ver si nos molestamos, nos enfadamos, dejamos de soñar, dejamos de ilusionarnos nosotros tenemos 10 años soñando, pensando en que quizás algún día vamos a poder estar haciendo cosas como los eventos de ayer son cosas que uno solamente tiene en sus sueños pero ilusionados de ver lo que estamos viviendo hoy increíblemente emocionado de ver los últimos 10 años volteamos para atrás y decimos jamás pensé que íbamos a lograr lo que hemos logrado pero ilusionados de pensar que vienen aún cosas más grandes pero hoy por hoy tenemos un live grabamos el concierto de 10 años de Pepe López Band lo grabamos en Nogales, Sonora, aquí en México hace como dos meses y hicimos una onda bien chida la grabamos toda, estamos editando video, audio vamos a sacar todo para que esté disponible por todos lados en Spotify, el video en YouTube lo vamos a lanzar, es más, vamos a dar primicia que estamos aquí pero vamos a sacar el live, no hemos dicho a nadie el 31 de diciembre, la última noche del año lo vamos a lanzar en vivo para que lo podamos ver todos juntos en familia así que va a ser algo muy especial terminar el año terminar el año que celebramos los 10 años junto con toda nuestra gente así que vamos a hacer alguna especie de, como una especie de dinámica en la cual vamos a compartir un link privado para los que de verdad están ahí, los que quieran y vamos a hacer una onda súper íntima vamos a ir en vivo primero, platicar, convivir un rato hacer como una fiesta digital por ahí y luego nos vamos a poner a ver el concierto juntos y va a ser algo, algo muy especial y ya lo vemos cuando se lo compartimos al resto los demás exacto que bueno, los sueños se cumplen Pepe si, por supuesto pero sabes que es lo chido de Dios es que cuando tú vives en Dios o vives creyendo y confiando y bajo lo que tú estás convencido que Dios te diseñó los sueños llegan o sea, tú tienes un sueño y esta es la línea así de la vida y aquí está tu sueño y tú estás de aquí entonces cuando tú te vas acercando al sueño como que llegas y logras tu sueño pero de repente hay un sueño nuevo se estira y se estira entonces esa ilusión es la que yo te digo en la que tú vas logrando tus objetivos tus sueños, tus metas y eso se sigue como que creciendo, creciendo, creciendo y se va convirtiendo en algo o sea, lo que tú soñaste al principio lo viviste, estás en un chorro y ahora tus sueños, los que tú comenzaste por eso dicen que los sueños de Dios son mayores aún de lo que tú jamás pensaste y hemos logrado un chorro de cosas que reitero, jamás nos imaginamos y eso te va como generando algo de necesitar, de querer ver qué más puede hacer Dios con lo que tú consideras tan poquito ves, a veces tú dices como decía aquel tema viejo no tengo nada especial no tengo mucho que pudiera dar tengo este corazón bueno, eso es lo que te pide Dios con el corazón la intención ahí estamos y tú soñabas esto no tanto no no, te digo yo no jamás yo tenía miedo de cantar en frente de la gente cómo voy a a querer soñar o pensar que algún día no, no necesariamente siempre fui muy cohibido siempre fui muy miedoso siempre fui muy no, no, no un realista decía yo hay que ser realistas incluso fíjate eso más fuerte todavía yo tuve en mi tiempo de que te digo que tuve muchos problemas con la iglesia después se convirtió en problemas con con Dios con mi fe al punto de que recuerdo decirle a uno de mis niños que que no pensara o sea no pienses mucho más allá piensa hasta aquí ah es que papá quiero hacer no me acuerdo que me dijo si te va bien de pintor de contratista si te va bien si me entiendes como que empecé a querer limitar decía Edgar Lira que nos cortaron las alas mucho antes de volar yo me pasó por ahí eso y lo viví con mis hijos llegué al punto de pensarte que no vas a lograr o sea deja de soñar deja de ilusionarte para aquí o sea no te va hasta aquí clávate ahí acaba la secundaria y ponte a pensar que te vas a venir a trabajar conmigo de pintor y a rajarle si me entiendes entonces si por ahí está la cosa está triste pero te empujaban a ti a soñar o nunca te lo inculcaron te digo porque eso pasa todo como hijos si no 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 mis padres siempre nosotros crecimos en Hermosillo en una casa de cartón súper humildes o sea yo me acuerdo despertarme a las 2, 3 de la mañana no sé a qué horas lleno de hormigas porque dormíamos así es de cuenta que en una cobija o algo y se metían las hormigas y una gritonera y mi mamá llegaba y me quitaba la ropa y me agarraba con la manguera teníamos agua no había luz en esa casa si había luz fíjate ahora que me acuerdo de cartón pero con luz estábamos pesados pero con el agua a bañar tumbarme las hormigas si me entiendes súper súper humildes mi mamá nos cambiaba dos, tres veces al día tiene las manos aquí como un poquito todas amoladas toda la vida lavando a mano no quedan mugrosos ni pobres ni piojosos y les sacaba los piojos al barrio entero a la niña las bañaba siempre y siempre nos mantuvo con esa onda de que no porque no seamos pobres no tengamos dinero no quiere decir que somos cochinos mi mamá era como doña Florinda que andaba con los tubos así ahorita siempre andaba bien clean pero siempre era así esa mentalidad de que esto no determina lo que somos y siempre nos impulsó siempre al punto de que me acuerdo que le decíamos no le vamos a comprar una casa y siempre crecimos con la onda de que con una mentalidad mucho más allá yo sé que yo soy de grandes están muy orgullosos todos estamos sirviendo de alguna manera somos cinco también en mi casa y y bueno yo sé que ellos están muy muy orgullosos de lo que hemos visto me dijo mi padre un día en mi momento de rebeldía yo estoy sacando todos los trapitos al sol yo aquí pero en mi momento de rebeldía yo le decía a ver papá usted que ha logrado ahí en la iglesia que le ha dado la iglesia nada mi papá es contador estudiado hace taquigrafía y todo ese rollo que no sé si me inventa que dice que dice algo a lo mejor nomás le hace un rayonero le dice tú dices eso pero no sé pero es bien inteligente trabajó mucho estudió mucho y en un momento le dije qué tiene le digo no tiene ni un carro ni una casa nunca hizo nada y me acuerdo que en un momento en frustración para qué o sea para qué me quiere inculcar esa miseria así la iglesia no te da nada Dios no te da nada y me acuerdo que me dijo bien claro dice yo tengo lo que necesito y todos tus logros son mis logros todo lo que tú haces es mi logro yo trabajé para que tú ustedes donde estás yo hice esto para que ustedes tengan lo que tienen ahora yo si me entiendes empezó a tirar y me acuerdo que me voló mucho la cabeza y ahora después con el tiempo ahora yo veo y un logro de nosotros que vamos a un país que todos sus logros yo digo ese es mi jefe la jefa ahí están sus ahí están sus logros ahí está lo que sembraron lo que trabajaron o sea nada es en vano todo cuando es para Dios tiene una recompensa y eso no es nada porque entendemos la recompensa eterna o sea es mucho mayor a uno o sea yo nomás de pensar de la coronita que va a traer mi jefe ¿me entiendes? o sea hasta wifi va a traer esa onda yo creo está bien impresionante sí pues yo creo que es lo mismo que Dios hace ¿no? los logros que Dios o podemos avanzar el reino tiene que ver con nosotros profundo ¿también predicas? o solo tocas sabes que o sea toda la vida ¿no? pues hijo de pastor hemos como que te adaptas a todo platicaba creo con Jafe o platicaba con Josué ¿no? si estamos hablando del llamado ¿no? estamos hablando de toda esa onda y como hay gente que se tira al pastoreo porque por ejemplo no pues es que mi papá pastorea y ahora yo me voy a quedar con la iglesia o sea como que te vas a quedar con la chamba no se trata de eso ¿no? como que tiene que haber un llamado entonces en mi caso sí siempre he sentido que es por ahí y que en su momento vamos a terminar pastoreando pero siempre me ha hecho loco machín así como que no chido Dios hay cuando hay cuando hay que chanza como que en su tiempo ¿no? como que y mientras Dios nos siga teniendo aquí pues igual estamos pastoreando estamos pastoreando multitudes le decimos ahí estamos ministrando haciendo nuestra chamba pero sí hay un llamado predicamos real así sinceramente no 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 voy a decir que no me gusta pero no lo hago sí lo hago un par de veces pero no es algo que prefiero cantar es lo que te toca hacer exacto y yo siento que porque si más profundizo en eso voy a terminar pastoreando más rápido a ver si mejor me aguanto mejor me espero estoy joven apenas todavía estoy chimaco hay algunas preguntas que le hago a ciertas personas no todos antes era como que ya las preguntas armaditas sí para contemplar pero yo quiero preguntarte esto porque las canciones me hablan mucho de lo que tú sientes ¿existe el cielo? sí por supuesto ahí está en la Biblia ¿cómo te lo imaginas? no eso sí eso sí no no tengo una respuesta porque dice o sea calles de oro mar de cristal imagínate un clavado en el mar de cristal me voy a romper la cabeza entonces no me da la imaginación para tanto pero pero sí es muy específico del infierno y se ve más chido la calle de oro que el fuego eterno entonces creo en los dos y pues está más chilo uno que el otro decía un compa que ojalá yo hubiera Xbox no sé volvemos a lo mismo no sé yo también he pensado un montón de cosas por ejemplo por ahí hablan de una adoración eterna en la cual vamos a estar adorando a Dios eternamente digo yo o sea que chido pero luego cuando jueguen las chivas ¿me entiendes? no la voy a ver o sea no me da la cabeza si me entiendes no me da la cabeza reitero pero estamos hablando de una comparación increíble o sea así de sencillo o sea la descripción del cielo y la descripción del infierno dijo alguien por ahí ay si no es cierto pues no es cierto pero no pierdes exacto o sea yo vivo una vida bien tranquilita y prefiero morirme y no pues no pasó nada morirme y que si era cierto ya valiste es gorro mejor nos vamos por el lado por el lado positivo por el lado de Dios esa gente que anda cantando que en el infierno que en una fiesta y que en la cerveza pues no creo que van a estar cantando ya hay que ponerse las pilas ha llegado un punto de la incredulidad tan fuerte que la gente ha escrito un chorro de escala escuchado por ahí canciones que hablan cosas así digo yo chao que feo que feo que feo ¿crees que a la iglesia le ha faltado tener valor para hablar la verdad? si por supuesto por supuesto hemos sido nos hemos convertido en gente bien blandita que nos preocupamos más por los números de aquí que los números de allá nos preocupamos más por llenar la iglesia de gente que llenar el cielo de almas y eso es bien peligroso hemos perdido la la necesidad ¿no? de de conectar a la gente con Dios y nos hemos preocupado más con asegurarnos que la gente llegue a la iglesia y pague sus sus diezmos y sus ofrendas me dijo me dijo el bebé José Bausa me dijo una vez hablando de todo este rollo me dijo no sé que le decía que no te mueres y no te llevas nada hablando de dinero por ahí creo no es que uno se preocupa por aquí por allá te vas a morir no te vas a llevar nada o sea todo se queda aquí y león me dijo si si te llevas algo cuando te mueres es que te llevas te llevas todas las almas que salvaste y si me voló la chompa y dije bueno pues si eso eso tiene que ser más valioso porque es lo único que te llevas y tiene mucho sentido y mucha verdad pero sabes ahorita que dijiste eso de las ofrendas también te llevas tus ofrendas yo digo todo lo que sembraste los tesoros que hiciste ah no por supuesto porque hablando de ofrendas hay un montón de maneras de ofrendar pero si por supuesto que si vale la pena servir a Dios cantarle a Dios al menos en mi caso tiene que ver con mi estilo de vida el año antepasado empezó la pandemia y tuve un problema en mi garganta tuve dos nódulos y una hernia me la acabé cantando y cantando mal porque nunca tomé una clase nunca fue y como recomendación cantantes cantantes por favor aprendan a cantar porque sabemos cantar pero no sabemos nunca calenté nunca si me entiendes nunca me cuidé la garganta me la acabé y llegué al punto en el que me hicieron unos estudios y prácticamente me dejaron casi que sin hablar unos meses y cuídate esto y cuídate aquello terminó el rollo ese me quitaron se me desaparecieron los nódulos la hernia gloria a Dios un milagro pero nunca sufrí mucho hasta la fecha sufro mucho con mi garganta pero en el proceso cuando empezaba eso yo decía porque es el corito y si me falta mi voz y si me faltan las manos ya la lavo con los pies y yo decía si me falta la voz yo no sé cómo voy a alabar a Dios porque esa es mi esa es mi mi conexión esa es mi es tu manera ese es mi ese es mi rollo no hay otra o sea yo no yo además si vivo a la iglesia y están cantando yo no sé ni aplaudir me siento como que raro le empiezo a bateriar en el sillón en la silla porque no estoy acostumbrado toda mi vida he estado con un con la guitarra con un micrófono con una batería y si me falta la la voz decía yo ay sí no sé qué voy a hacer o sea no soy una persona súper de oración súper de estudio de lectura pero soy un David soy un canto soy de verdad un adorador o sea yo conecto con Dios a través de mi garganta y dije en la torre y todo esto me ha ayudado a valorar mucho y que si vale la pena cantarle a Dios sí por supuesto no lo haría de ninguna otra manera los que me conocen no 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 es por ahí soy muy cuidadoso hasta en lo que escucho trato de que mi intención sea todo lo que tiene que ver con la música es para Dios incluso en mi tiempo desde lo que era no agarré una guitarra un tiempo que me alejé de Dios y la gente no que cántate algo jamás mi voz mis manos mi instrumento mi pasión lo que tiene lo que tiene lo que encierra lo musical lo artístico siempre ha sido dedicado para él y eso no va a cambiar nunca ¿cómo quieres envejecer amigo? pues saludable ¿no? no así como vamos no perder la ilusión para mí eso es lo más chido ser una persona soñadora que que siempre mires lo imposible y que lo consigas y que digas en la torre no puedo creer que 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 estoy viviendo esto la primera vez de algo para mí es bien especial yo le digo a la gente que empieza a tocar y todo eso no que disfruta no que estaría una canción mía en la radio disfrútalo cómetelo todo y que genial el momento porque es el momento más especial la primera vez de todo es especial o tendría que ser especial tendría y yo así quiero así quiero envejecer con puras primera vez de un montón de cosas a lo mejor a los 70 años me tiró de un helicóptero así con un paracaídas que si me entiendes siempre ser algo nuevo o algo diferente y eso ser una persona ilusionada y sobre todo apasionada como hasta ahora yo creo que la gente que nos ha visto en vivo ven que de verdad somos gente que amamos y disfrutamos y nos apasionamos por entregar todo para Dios a través de nuestro ministerio así que así bien padre y más barbón hasta acá porque no me crees hasta aquí ya de viejito a lo mejor ¿y qué música escuchas? no yo soy una rocola me dicen yo estoy bien norteño me gusta mucho la música grupera me gusta mucho la música tejana me encanta la salsa el merengue no la verdad no el urbano me gusta mucho el hip hop yo crecí escuchando bueno mi adolescencia crecí escuchando mucho hip hop y me gusta un montón lo antiguo me gusta mucho la generación de Jesús cosa de Stanislao Marino para mí él estaba muy avanzado a sus tiempos lo que hacían yo soy una rocola me gusta todo Stanislao Marino y se escucha la de la gran tribulación si no hay un montón de rolas de él de la marina Danny Berry ¿te gustó? si por supuesto tiene un chorro de temas también que nos nos ministraron mucho ya tienes covers de Don Danny Berry no hemos hecho nada creo que una vez estamos preparando preparando una pero por ahí quedó pero ahí estaría chilo si es que hubo cantantes que se adelantaron mucho a su tiempo digo el estilo era de esos años pero no sé como que el sentimiento o lo o ya traen como muy revolucionado eso si no si definitivamente definitivamente y si te digo el Stanislao Marino qué chido hace el nombre ahí por si tienen un niño y quieren un nombre ahí se los presto yo no tuve niña le iba a poner Stanislado a Mila pero salió niña así que Stanislada Stanislada Mila se quedó ¿qué sigue para Pepe López? ahorita ahorita el live tenemos todo trabajando con ese live con ese concierto estamos preparando estamos preparando un disco nuevo para este 2024 pero estamos haciendo unas ondas bien diferentes sin perder la esencia pero a la vez mezclando más géneros y más cosas ahí raras que no hemos hecho antes hemos poquito pero vamos a hacerlo más marcado más fuerte y por ahí estábamos hablando con nuestra gente de un disco de recordando temas viejos temas antiguos que fueron de mucha bendición y me gustó un chorro esa idea así que traemos un montón de ideas ideas no nos fallan o no nos faltan es que por ejemplo la del burro que roló 20 años después 20 años después y ya estás te das cuenta que está escrita para los días de hoy si te pones a ver la letra te vuela la cabeza y ya vemos un montón de burros que pensamos que la gente nos está aplaudiendo a nosotros y nos sentimos como que somos bien especiales y no nos damos cuenta que todo se lo debemos a él ese es otro cove que quiero hacer todo se lo debo a él ahí pronto hay que hacer la lista y estos coges cuáles si no vamos a meterlos a todos ya saben ahí que opinen y que vamos a hacer por ahí las encuestas y claro que si vamos a hacer esto todos juntos siempre hemos sido bien así si te fijas en nuestro rollo nos gusta involucrar a todo mundo brother ahí te hablan mira entonces este si vamos a involucrarlos a todos y vamos a hacer algo especial juntos tus canciones que has escrito alguien te las alguien las ha cantado o solo son así tuyas y están guardadas para en algún momento las que tengo guardadas no nadie las ha escuchado no pero alguien que haya dicho yo quiero cantar esa canción o esa no no recuerdo pero sabes quién Samuel Hernández es esa una persona que cuando escribí ya me acordé escribí un tema por cierto que quise cantar ahora y no pude para los que estuvieron en nuestro evento el día de hoy que se llama tú me levantarás ese tema lo escribimos cuando pasó el huracán María en Puerto Rico teníamos un tour por Puerto Rico y se canceló por el huracán María que destruyó la isla tuvo un desastre y escribimos ese tema es más mira escribí ese tema es de cuenta que un jueves es el único tema que lo grabé todo yo lo escribí lo grabé lo produje esa noche lo mandé a mezclar en la mañana y como a los tres días en cuanto a Spotify lo subió en aquel tiempo te dejaba subir más rápido pero en cuanto los días que pasaron que lo podían subir se subió lo grabé lo produje en menos de 24 horas ya estaba mezclado más todo de que lo escribí a que lo grabé grabé todos los instrumentos todo lo hice yo solo no metía nadie lo sacamos ahí y después este este tema se lo mandaron a Samuel Hernández una persona dijo se lo mandaron a Samuel Hernández y le gustó mucho y él escuchó después escuchó bajo tus alas y dijo él es el que canta bajo tus alas y después me escribió alguien le dio mi número y me escribió para darme las gracias por el tema de me levantarás que le estaba sonando mucho en la isla y que él iba a asegurarse que sonara mucho en la isla y lo hizo porque en la isla se escuchó mucho el tema de me levantarás pero él conectó mucho con bajo tus alas y después me mandó un video donde estaba en un hospital con una gente ahí y estaba ministrando a la gente con bajo tus alas y la cantaba y le gustaba y después con el tiempo me dijo hay que hacer un remix de bajo tus alas y pues lo hicimos por ahí está un tema si es un tema bajo tus alas remix así como reggae con Samuel Hernández y está un videoclip por ahí en youtube de caricatura que hicimos muy chido y así que si Samuel Hernández fue muy especial escucharlo cantando con nuestros temas yo sé que no es lo que buscas sé que tienes tu proyecto sé que tienes tu visión sé que tienes tus objetivos pero platicábamos en la entrevista el día que nos conectamos en live que sueñas y cositas así a quien te gustaría que cantara una de tus canciones quien me gustaría que cantara una de mis canciones así como como un guajiro no o sea para mí está al menos por lo que hizo en mi en mi vida el cambio de los coritos a a una alabanza súper moderna mi tío Marcos Witt estaría bien chivote no es mi tío de verdad porque me preguntaron pero pero sí siempre fui hasta la fecha incluso cuando venía para acá en mi auto caminé o manejé de mi ciudad de Hermosillo y todavía escuché enséñame entonces que a mí o sea triple A por allá si me entiendes esos son para mí los temas que me conectan con Dios de una manera especial y pues todo lo que hizo Marcos Witt en los noventas y todo ese rollo siempre fue bien especial para mí hasta la fecha así que sí si me dices quien te gustaría no pues imagínate mi tío el tiempo que te fuiste hacia atrás te alejaste un poco cómo fue ese tiempo para ti una pesadilla brother te pregunto porque tus canciones nos ayudan mucho a conectarnos por ejemplo hoy que tocaste en vivo ayer fue increíble hoy que bueno vimos a la banda completa en todo el repertorio que traían pues el corazón vibra porque te conectas pero en el tiempo en donde no estabas conectado cómo fue ese tiempo fue un tiempo bien bien complicado porque volvemos a lo mismo perdimos toda la esperanza perdimos toda la fe y con ello se va la paz que es lo más importante ahí es cuando entran sentimientos de depresión cosas que tienen que ver con con pensamientos negativos en los cuales te sientes que si te mueres que va a importar a alguien o sea que pasa si me si me pego un tiro que pasa si desaparezco nadie le va a importar y yo sé que todos en algún punto de nuestra vida muchos de nosotros nos sentimos así como que si me pasa algo nadie le va a importar y como que empiezan a entrar unos pensamientos bien extraños y eso donde entra la depresión entra la ansiedad y todas esas cosas que están de moda el día de hoy se ven más comunes más abiertas y todo el mundo habla de ellas como algo normal y yo lo viví en carne propia y fue bien feo mi esposa me decía que también tenía miedo que me vaya a hacer algún daño te digo mis propios hijos los empecé a yo mismo a como que creo que se dice oprimir o hacerlos como que sentir como que hasta aquí si me entiendes todo a mi alrededor se hacía se apretaba difícil fue una pesadilla y es una onda en la cabeza en la cual uno mientras más lo dejas yo creo por eso mucha gente termina haciéndose daño porque por ahí dice en la biblia que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza pero si podemos evitar que hagan un nido y esos pensamientos siempre van a estar ahí porque estamos en un mundo bien difícil pero si tenemos que tener mucho cuidado de no dejarlos que hagan nido y que empiecen a complicar tus pensamientos porque al fin de cuentas el campo de batalla más difícil es ese la mente porque el que domina la mente no, no es cierto pero es una realidad es cierto por eso la importancia de tener nuestra cabeza llena de cosas buenas de palabra de música de todo eso si que le recomiendas a la gente que se ha enfriado que se ha alejado que está en una situación si que le recomiendas para que pueda regresar volvemos a lo mismo bro lo primero que tienes que hacer si sientes que te estás hundiendo en un hoyo es dejar de escarbar digo parecería muy obvio pero pero es cierto o sea nos ahogamos en un vaso de agua decimos a veces y si te pones a pensar es muy cierto complicamos tantas cosas un problema chiquito empieza a crecer volvemos a esos pájaros volvemos a esas cosas que tienen que ver con la mente te complican todo te matan brother te matan pero si tú tienes un chorro de problemas y un montón de cosas que te están oprimiendo pero tú sigues allí sigues buscando sigues escuchando música de presión cosas sigues escuchando cosas y viendo series de gente que nomás está depresiva y que se quiere matar que vuelvo a lo mismo están muy de moda ahora y los jóvenes se la pasan viendo unos programas ahí que no deberían de estar viendo una música que no deberían de estar escuchando todo lo que entra por aquí por aquí se va para acá tienes que dejar de escarbar tienes que dejar de eso tienes que cambiar lo que entra volvemos a lo mismo lo que ves lo que escuchas por cosas positivas y la gente no ve eso me siento bien mal dicen la gente ahora no es que me siento bien mal porque tengo problemas aquí que el dinero que mi esposa y andan poniendo tragos de amargo y andan todos ¿me entiendes? o sea ¿cómo pues? ¿me entiendes? o sea ¿qué cae de dejar de escarbar? eso se llama escarbar tú solo sigues haciendo tu propio hoyo tu propia tumba escarbando tu propia tumba creo que es el dicho sí cálmate o sea párale y ponte las pilas guau dijo el perrito guau ¿un consejo para que la gente vuelva a encontrar el camino? para que la gente vuelva a encontrar el camino no volvemos a lo mismo ¿no? siempre todo va a ser lo mismo o sea deja de perder tanto tiempo en buscar soluciones en buscar alternativas somos muy buenos porque al menos por ejemplo en nuestro cuerpo ¿no? pues es que tengo problemas de azúcar ay me voy a hablar yo solo me voy a pegar una cachetada yo solo pero no tengo problemas de azúcar y pues me gustan mucho las bebidas energéticas que están llenas de azúcar ah no pues la puedo tomar si me si me tomo unas pastillas de no recuerdo como se llaman que son para regular la azúcar como de insulina ándale algo por ahí el caso es que hay otra no es que por ahí no voy a decir quién pero que toma pastillas de hoja de pata de vaca no sé qué rollo y que eso te ayuda a controlar la azúcar y que ya puedes tomar tus bebidas tus sodas tus gaseosas tus tus chescos entonces buscamos alternativas siempre a un problema cuando entendemos que el problema es dejar de tomar la azúcar así de fácil dejar de tomar la bebida energética dejar de comer azúcar pero no pues me gusta la quiero me está matando pero la necesito y así hacemos también en la vida espiritual ves no es que esto me está matando o sea volvemos a a la basura de música que la gente escucha ahora ves porque hay mucha música muy mala no la música no hace daño si hace daño bastante y volvemos a lo mismo la gente no quiere hablar de esas cosas la gente está bien contenta con un piaquillo no acá y no hay bronca pero si va a haber bronca en el tiempo y la gente volvemos a lo mismo tiene que darse cuenta de lo que estás metiendo lo que está entrando por aquí y por aquí y yo creo que eso es la manera más como que inteligente o más sabia o la única dejar de buscar alternativas la alternativa es Dios es Jesús punto no te hagas loco no andes buscando que hay gente que busca las drogas hay gente que busca en la iglesia pero sin buscar una relación con Dios ah no es que hubiera la iglesia para ponerme bien y sentirme bien y cuando voy ahí sí loco pero no estás buscando a Dios estás buscando lo que el sentimiento que te da te tumba de culpabilidad o van y van con un cura y le dan le cuentan le confiesan sus pecados si de alguna manera se sienten no hay alternativas hay un camino dice la Biblia y ese es Jesús así que así de fácil no pues que padre cierran este año con el concierto que hubo aquí en la Ciudad de México o tienen más eventos pues no por lo pronto ya cerramos con broche de oro ya cerramos con broche de oro pero si sale algo ahí me avisan el inbox no no es cierto yo creo que vamos a tomarnos el resto mira yo tengo un chorro de cosas y bueno los que han compartido conmigo vamos a terminar el año un poquito complicado problemas de salud de mi familia en la familia de mi esposa vienen las fechas navideñas yo creo que necesito como que un el resto del año que son tres semanas para descansar para disfrutar a mi familia y retomar en enero lo que viene ya tenemos algunas cositas ahí para el 2024 estamos muy emocionados reitero pero si ojalá que no caiga nada estas semanas si pues este próximo año también considérenos cuando no por favor nos vamos a apartar eso no por favor estamos listos reitero disfrutamos un montón lo que hacemos lo hacemos con con el corazón y y con mucha intención porque estamos conscientes de lo que no solamente la responsabilidad de ello pero estamos conscientes del impacto que tiene para ciertas personas le decíamos o lo platicamos hace poquito no somos muchos pero los que estamos estamos y como que si lo que hablamos de que pasa si no la gente nos hace entender al menos nuestra gente nos hace entender que que si que si quieren más que si necesitan y les vamos a dar más no vamos a parar pues ni ni de un lado ni del otro eso vamos con todo pues yo sé que andan bien cansados también ya viajan así que vamos a pasar los últimos momentitos de ese viaje y a descansar claro que si no no pues gracias gracias Jerry por este momento gracias a toda la gente que estuvieron ayudándonos apoyándonos fue un fin de semana especial definitivamente en medio de todas las cosas que hemos atravesado hemos sentido el respaldo el amor el apoyo y nos llevamos con eso nos llevamos en el corazón y nos vamos a ver a ver pronto primero Dios bueno pues muchas gracias Pepe por su tiempo gracias por su esfuerzo gracias por su música claro a los muchachos gracias voy a mandarle un saludo a Samu porque nos dijo que tenemos que ser más serios esta es la entrevista más seria que he hecho en mi vida porque yo creo que estamos cansados pero nosotros entendemos y la verdad es que nos hubiera gustado que estuvieran aquí los demás ya con tiempecito para la otra para la otra y vamos a venir bien despiertos y con un monster sin azúcar eso like Pepe pues muchas gracias que bendición haberlos conocido a todos equipazos musicazos también gracias te trajiste la crema y nata de la música prenden increíble y bueno ahí les pasamos los videos y las fotografías que están ahí vamos a estar compartiendo con la gente para que vean los que están por acá y que se perdieron los que andaban por allá en el otro concierto ya saben dónde pero bueno muchas gracias que bendición familia nos vemos el próximo capítulo y bendiciones saludos a todos bye bye cortale ¿cómo te sentís? Podcast una plática muy natural con Jerry Velásquez